Bueno, ya estamos de vuelta a Nuevo Bloque, donde entramos al vino con más fronco unidad. Lo dijo sin pelo de la lengua. Tiene degustación, como verán hoy, con distintos tipos de vino. Y puntualmente el tema es el vino casero o el vino artesanal. Hay una diferencia entre ellas y un invitado que es Miguel Espín. Gracias por venir con las noches. Gracias a ustedes y muy agradecido por su invitación. Acá estamos para responder todas sus inquietudes. Y hemos abierto todas. No, hemos abierto todas para que no quede ninguna sin degustar. Realmente es muy interesante y lo decíamos hace un ratito también con Miguel, con Gustavo. Lo bueno que es conocer sobre vinos caseros, vinos artesanales y tomar conciencia de lo que eso significa. Sobre todo para provincias vitivinícolas. Porque uno está acostumbrado por ahí a apreciar mucho vinos de grandes empresas. Cuando tenés otras opciones que son realmente muy interesantes, mucho más interesantes de lo que uno piensa hasta que los prueba. ¿Qué significa hacer o elaborar un vino casero? Bueno, ante el INV, el elaborador de vino casero es la persona que elabora el vino hasta 4.000 litros de capacidad. Hoy en día estamos reglamentados bajo las buenas prácticas de manufactura y necesitamos, o sea, nos adecuamos a la elaboración del vino con las tolerancias analíticas que el INV nos coloca año a año. En realidad necesitamos también hoy para elaborar un vino casero estar habilitado municipalmente, en el cual significa que cumplimos los mismos requisitos. O sea, pasa nada más que por una cuestión de cantidad. De cantidad de litros, exactamente. No en elaboración, procedimiento. No, 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 no. O sea, pasa en la cantidad, en el volumen del litro de vino. Como casero, 4.000 litros y artesanal a partir de 12.000 litros. Bueno, y ahí no hay varietales, eso sí. No. En el caso de casero, yo elaboro todos los varietales, pero el INV, como elaborado vino casero, me autoriza únicamente a colocar blanco, tinto, rosado. Claro, aquí estamos degustando ahora un chardonnay, pero claro, en la botella no dice chardonnay. No, no, no. Usted como observa dice vino blanco seco, como casero. Ahora, si vos pasás a la categoría de artesanales, que también es una cuestión de volumen. Sí, porque a partir de los 12.000 litros. De los 12.000. Ahí ya podés colocarle. Exacto. Se comprueba el ingreso de la uva a través de un CIU, en el cual es el comprobante de ingreso de uva, y en el cual figura él, hay que presentar la documentación de la inscripción del viñedo con ese varietal ante el INV. Bien. Otra cosa que también me gustaría que aclares es que la elaboración de vinos caseros o artesanales tienen los mismos procedimientos que cualquier otro tipo de vino, que lejos están de ser aquellos que denominábamos pateros, ¿no? Ah, ¿pateros ya no hay o sí? Sí, algunos quedan. Ah, y todavía en algunos casos que se elabora todavía. Que se pisa la uva, ¿sí? Sí, pero bueno, el que elabora realmente ese tipo de vino, uno no lo cambia, no se pasa directamente ya a casero. O sea, aparte lo hace en forma de poca cantidad de litros también. Muy poca, claro. Sí, porque ustedes se imaginan que hay que moler. Claro. Y había, así que estuvo funcionando durante un tiempo largo, una asociación de elaboradores de vino artesanales. Sí, está todavía la asociación, es más, bueno, todavía sigue presidiéndola don Tristán Balaguer como presidente, yo soy vicepresidente, pero estamos en un reacomodamiento de Aeva, que es la asociación de elaboradores de vino artesanales de San Juan, por el tema de lo que es la parte de papeles, que por ahí se toma un poquito bastante burocrático el tema de los papeles. Pero es una pena porque ustedes han sido autores de fiestas de los vinos artesanales hermosas. O ha estado también dirigiendo en varias oportunidades. Vamos a regresar. Con muchísima gente. Estamos en el tema que, bueno, hemos tenido un stand-by de un par de años, pero las intenciones están todos poniendo en orden como corresponde, en jurídica y todo lo demás. Ya tenemos el tema de los balances prácticamente ya terminado. Y para largar nuevamente, ya a partir del 2019. Y los elaboradores de vinos caseros y de vinos artesanales, ¿dónde venden sus vinos? Y en realidad hay varios elaboradores que, bueno, los comercializamos a través de distintas vinotecas. Otros, la mayoría en forma particular también, es un marketing directo. Y, bueno, hay varios colegas también que participan en varias ferias nacionales. Bueno, en el caso de Juan Camuña, que estaba acá también con Juancito. Y, bueno, a su vez también se comercializa todo vía online. Ah, claro, también online. Porque realmente esto es lo que tiene que hacer tan un marketing directo. La persona que viene a San Juan compra un vino y cuando llega, realmente lo estapa en su casa. Y, bueno, ve la dirección y se comunica. ¿Y qué varietales tenés para la venta? Y yo en este momento son prácticamente 12 los varietales que tenemos. ¿12? Sí. ¡Oh, muchísimos! Somos tres los inscriptos. En la actualidad, en mi establecimiento, como elaborador de vinos caseros, elaboramos 12.000 litros de vino entre los tres inscriptos. Y, bueno, empezamos con un chardonnay, como por ejemplo tenemos en este momento. Sí. También tengo un moscatel de Alejandría, seco. Un biognier, también en blanco. Ah, mirá, qué bueno. Y después, bueno, en rosado, tengo un rosado que está hecho entre un malbec con un cavernet, un rosado también, seco, y un tardío, un rosado dulce. Sí, que es buenísimo. La mayoría de mis, bueno, de mis clientes, de mis turistas, me piden mucho lo que es el tema del vino dulce, natural. Claro, dulce. Bueno, acá tenemos el dulce natural este, que está acá en el medio, la etiqueta verde, que es un moscatel de Alejandría tardío. Es dulce por excelencia, bueno, ya lo van a degustar ya. Y, bueno, y a su vez, con el mismo moscatel, yo elaboro dos clases de vino. En el caso del vino seco y en el caso del tardío, que se lo deja más tiempo en la planta para producir un estrés hídrico y de esa manera concentrarse de forma natural los azúcares de la propia agua. Está muy bien que lo expliques para que se sepa que es natural, que el azúcar es natural. Sí, no, todo natural, todo natural. Ahora, en estos casos también vemos, yo reciente preguntaba, qué cantidad de alcohol tenía este chardonnay. Sí, este chardonnay tiene 13,9 de alcohol. Realmente, yo quisiera que hubiese tenido un poquito menos. Bueno, el problema del chardonnay, que en realidad, cuando queremos acordar, tú has visto los veranos de San Juan. Con nuestro sol es imposible. No, 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 hoy prácticamente, en una semana se fue. Realmente es increíble lo que madura. Entonces, según, si nos toca, nos llega a tocar lluvia también, me pasó también que no lo pude cortar antes, porque, bueno, justo tuvimos una semana que llovió bastante, entonces, bueno, la uva tiene que estar... ¿Y qué más tenés, Tanat? Bueno, tengo un Tanat, que nos acompaña en este momento, tengo Malbec, Cabernet Sauvignon y Ancelota. Ah, mirá qué bueno. Sí, tengo un Ancelota también. Los Ancelota son potentosos. Sí, sí, sí. ¿Y el costo aproximado, más o menos, de cada vino? Y es según por el varietal. Pero, bueno, el niño bonito que tenemos, que es el dulce natural, y está en 200 pesos aproximadamente la botella. Pero, en realidad, el resto está en 120, 140 pesos aproximadamente. Está muy bien. Sí. Muy achiciente. Ahora, estamos... ¿Y el casero van a saltar artesanal? Claro, no. O sea, yo, la idea mía este año es directamente pasarme a artesanal, ¿no? Para poder ponerle, inclusive, el varietal. Claro, a la gente le gusta saber. ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, estos vinos, ustedes los degustan y saben, la persona que tiene ya experiencia en lo que es la catación, sabe el vino. Claro, que no le estás mintiendo que está el... Exacto, exacto. Pero si figura en la botella, da otra. Claro, si figurando en la botella, ya el cliente va más consciente a lo que está llevando de por sí. En tu caso, vos venís de familia de elaboradores de vinos, de enólogos. De algunos años. Exactamente. Pero, en general, ¿el INV les exige a los caseros y a los artesanales tener enólogo o no? No. No, no, no. Para nada. Que es otra ventaja, ¿no es cierto? Digamos, para aquel que no es enólogo y lo puede hacer. La idea, bueno, en la misma asociación tenemos varios elaboradores que no son enólogos, pero, bueno, siempre piden el asesoramiento de un colega. Claro, está bien. Entonces, uno es el autor del vino. Mira, Miguel, ¿y te ponen a visitar? Digo, así como Juan Diápolis, otro elaborador de los artesanales. ¿Tanés un espacio donde la gente puede ir a visitarte? Sí, estamos justamente ahora recondicionando, haciendo una sala nueva de degustación para recibir a todos nuestros turistas. ¿Dónde queda tu? En San Martín estoy yo. En la calle La Prida, entre Nacional y Florida, Distrito 2 de Acequia, San Martín. Estamos a 14 kilómetros de acá, no estamos muy lejos. Ahora, una cosa que le está faltando a San Juan, a mi modo de ver, es la ruta del vino artesanal, como tienen otras provincias vitivinícolas, que son tan lindas, porque son pectorescas. Claro, los turistas buscan también, porque vos podés tener grandes bodegas, que son más o menos elaborando igual el vino que acá, que en Mendoza o que en Salta, pero este vino es como que tiene más identidad. Buscan delicadeza. El turista busca este tipo de vino. Miguel, ¿ustedes tenían un espacio, puede ser, en un momento, no sé si estoy confundido, la asociación, en un momento, tú la pusiste en un espacio en Santa Lucía, como para generar algo allí? Bueno, ya hace prácticamente como 6 años aproximadamente, estuvimos en varias oportunidades, presente en las distintas fiestas, bueno, en Santa Lucía, nos invitaron siempre a la fiesta de Santa Lucía. ¿Te refieres a un espacio físico, no un lugar? No, no, no llegamos a concretar el lugar del espacio físico. En varias oportunidades se habló justamente, pero hay un pequeño inconveniente que por ahí, al ser, como la mayoría, hay algunos que los tenemos como hobby también, el tema de lo que es la elaboración, y para estar justamente en el resto de los elaboradores, y bueno, viven de otra cosa, no viven exclusivamente del tema del vino. Entonces, por ahí se complicaba también para el hecho de tener una persona destinada a, que de por sí, el lugar tiene que estar totalmente habilitado en la actualidad, esa persona tiene un costo también, la persona que atienda, entonces, en realidad, los volúmenes que se elaboran no son tampoco tan onerosos para el mantenimiento también. Claro, son pocas cantidades. Bueno, mire, la verdad que el tiempo se nos fue volando, nos tenemos que ir, además tenemos que seguir degustando, y vamos a bajar las botellas por acá un ratito. Me parece, Miguel, me parece que el tema es querer seguir degustando. No, si es el... Claro, Gustavo, se vino con ese saquito para... Claro, no, quiero probar el... Queremos llegar al dulce natural. También. Hacemos una pausa breve, gracias, Miguel. No, gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias, amigo. Verdades Vitis Un amigo es con quien se puede no hacer nada y brindar por ello. Vitis, casa de bebidas, vinos, muchos vinos, champán, whiskeys, destilados, licores y delicatesen. Si pensás pasarla bien, antes pasa por Vitis. Vitis Ciudad de Santa Lucía. Más servicios para nuestros vecinos. Gestión Municipal Online. Ingresando a nuestra página web municipiosantalucía.gov.ar y también a través de nuestra aplicación Muniguía Santa Lucía. Los vecinos ya pueden realizar trámites municipales. Consulta de deuda. Emisión de boletas de pago. Emisión de formularios para iniciar trámites municipales. Suscripción para recibir las boletas a través de correo electrónico. Además, próximamente, el sitio y la aplicación estarán habilitados para realizar pagos a través de Home Banking. Más ágil. Más eficiente. Gestión Municipal Online en la Ciudad de Santa Lucía. Sumamos para crecer. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Marcelo Orrego. Intendente. Octavo Congreso Nacional de Extensión Universitaria. Organizado junto a la Red de Extensión Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional. En el marco de la conmemoración del primer centenario de la Reforma Universitaria. 5, 6 y 7 de septiembre en la Universidad Nacional de San Juan. La Fiesta Nacional del Sol invita a bailarines de todos los estilos a participar de revelaciones danza. Para formar parte del elenco de tu departamento, inscribite en tu municipio o en fiestanacionaldelsol.com. Todos a bailar. Ministerio del Turismo y Cultura. Gobierno de San Juan.